A nombre del Estado mexicano, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofrecerá una disculpa pública este martes 19 de marzo a los familiares de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por elementos del Ejército Mexicano en marzo de 2010 que los confundieron con integrantes del crimen organizado. La noche del 19 de marzo de 2010 los jóvenes salieron de la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey y se dirigían hacia una de las casas de alojamiento para estudiantes cuando se registró un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia organizada por militares a las afueras de la institución. Los jóvenes fueron confundidos por los elementos castrenses quienes vieron descender de las camionetas rivales a un grupo de personas que ingresó al ITESMI sin media palabra los abatieron. La investigación determinaría que a los estudiantes de excelencia se les sembraron armas para acusarlos de ser parte del grupo criminal. La disculpa pública a nombre del Estado mexicano que ofrecerá la secretaria Sánchez Cordero atiende la Recomendación 45-2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, para reparar el daño y comprometer al Estado a que no vuelvan a ocurrir una situación similar. La ceremonia de disculpa pública se realizará a las 11 de la mañana al interior del campus del ITESMI en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y ante la presencia de familiares y estudiantes.